Muchas gracias por presentarnos a este enlace. Platicar un poco cómo arranca el equipo de Toluca después de que se paró, porque no se puede jugar por el tema de la cancha. ¿Cómo arranca el equipo de Toluca para ti después de esa final que se pierde contra el equipo de los Tuzos? Además, un trabajo anormal por el tema del Mundial, muchos meses de parón, de alta competencia como tal. ¿Cómo percibes al equipo de Toluca igual de candidato y protagonista para esta temporada, Nacho? Mira, realmente hemos hecho una buena pretemporada, una pretemporada también anormal. Cuando normalmente das una semana de vacaciones, hoy das un mes por lo mismo, por lo del Mundial. Pero también lo consiente a los jugadores de que teníamos que regresar bien y después aprovechamos este torneo de Sky, que fue, te reitero, una semana de trabajo, diez días de trabajo, pues un poco en la parte física y después íbamos a agarrar ritmo a través de este torneo. Bueno, lastimosamente se suspendió el partido de Atlas, pero el equipo está bien, estoy tranquilo, porque también se mantiene el 80-85% de la plantilla, hasta 90 te puedo decir, y eso con la llegada de jóvenes y de jugadores que nos permitirán otra vez luchar mucho por hacer un gran torneo, volvernos a meternos a la final. Y digo, eso de boca se dice muy fácil, después tenemos que irlo trabajando partido a partido, Enrique. Nacho. Tocayo, te saluda el mismísimo Fantasma, qué gusto saludarte. Igualmente, me gusta, me gusta. Igualmente. Oye, Tocayo, desde la vez que platicamos en una cena a este Toluca, el año pasado te costó mucho trabajo manejar tu equipo base, porque había muchos extranjeros, y entonces tenías que combinar con los mexicanos y hacer rotaciones muchas veces obligadas, Tocayo, pues eso te complicó para armar un equipo. Ahora, ¿cómo se va a presentar ese mismo problema? ¿Ya lo resolviste? No, mira, yo creo que, Tocayo, si ves nada más, fue un extranjero, vino otro. Creo que también hemos traído a jóvenes mexicanos que nos ayudarán, porque la base como tal no la teníamos. Hoy la hemos ido complementando también con Violante, con Everardo, con Gamboita que regresó, que estaba prestado en Morelia, y eso, bueno, pues también ya nos va dando cierta alternativa de tener más mexicanos dentro del grupo, que, como siempre le digo, pues hay que luchar todos, que cada uno ponga su granito de arena, que va a tener su oportunidad, la va a tener, y bueno, lo demás, Tocayo, tú sabes que es trabajo, creo que hoy puedo modificar de diferentes maneras el parado, y también con la llegada de los dos laterales de derechos, que también te saben cuáles extremos, nos podrán dar esa profundidad, que te lo puedo asegurar que el torneo pasado no lo teníamos en las bandas. Oye, Tocayo, para darle la oportunidad, te pregunto lo último, porque me platicas de Violante, veo ese sector izquierdo, y ahí tienes a Jorge Rodríguez, ahí puede jugar incluso Torrenilo, que creo que va a jugar ahora de defensa, está Angulo, está Meneses, está Araujo, que me parece una gran integración, ¿en dónde cabe, por ejemplo, ahí ya Violante, que es un chavo al que le estabas dando salida? Mira, lo vas a ubicar diferente. Digo, lo he trabajado y me gusta mucho, primero les pregunto cómo pueden ayudarme, lo he trabajado de segundo con un contención mixto, lo he trabajado a perfil cambiado también por el lado derecho, creo que también es un chico que nos puede ayudar en esa posibilidad, y bueno, atenten que su perfil natural lo maneja muy bien, pero quiero que él también, ante algunas necesidades del equipo, él pueda jugar tanto de segundo contención como por derecha a perfil cambiado que hoy normalmente se ocupa mucho en el fútbol mundial. Hola Nacho, te saluda Luis Castillo. Hablando de eso, precisamente de altas y bajas, a mí me llama la atención particularmente algo ya en tu carrera como entrenador, que constantemente tienes una rotación de auxiliares de campo, estuvo Esquivelo y la Chivalos Solano que ya agarró su camino en Correcaminos, el Capri Ramírez Perales, y para este torneo sumas a Luis Pérez y al Negro Martínez. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la metodología que utilizas o por qué sueles tener estas constantes, no sé si constantes, pero que suele renovar tu cuerpo técnico y no te aferras a uno solo? Mira, primero por la inquietud de ellos, ¿no? cuando estábamos en España, Edgar me dio, me mostró su inquietud de que si regresaba a mí que él quería empezar a dirigir, creo que le viene bien, aparte ya llevaba conmigo trabajando casi ocho años, después Capri también tenía la inquietud de dirigir, hoy te está trabajando para Pumas y en ese aspecto yo no, la verdad que no me opongo, ¿no? creo que es gente que también, o por ejemplo me ha gustado que Flaco Esquivel esté trabajando al lado de Balinho también, y después traer a dos gentes jóvenes que también me refresquen ideas, que también me ayuden a ver el fútbol, yo lo veo de una manera, siempre creo tener a alguien que es más inquieto que uno, que bueno, por ejemplo Luis que tuvo por ahí esa oportunidad de dirigir a las selecciones menores que se preparó en Europa, tiene nuevas ideas, el negro Martín lo conozco, fue jugador mío y siempre me gustó su personalidad y hoy también la parte defensiva ayuda mucho al equipo, pero más que nada Luis es el tener nuevas ideas, no casarme con las mías y yo también que me ayuden a seguir creciendo Luis. Oye Nacho, para dejar a Dani, ¿vas a seguir saliendo con la playera de juego del Toluca a dirigir? Porque eso nos llamó la atención mucho en la parte final del torneo, ¿no? Tú no has sido de traje y de estos que vamos a... Nunca los tenés Luis. ...trajes, ¿no? Ahora con la... Eso me llamó la atención, la playera de juego del Toluca, Yo creo que mira, realmente por ahí oyendo un poco lo que comentaban al principio, es una identidad que he encontrado con el club, la verdad que me han tratado todo el mundo, me ha tratado bien, entiendo que esto es de entregar resultados, normalmente cuando hago algo ves por... Lo siento y la verdad que son colores que también desde el equipo que inicié traía el rojo y el blanco y hoy, bueno, ponerme esta parte de la camisa y la camisa pues es encontrar que estoy a gusto en el club, que me siento contento, el respaldo que me ha dado don Valentín, el consejo, Francisco y Toño Ciña y hoy con Santi que llega, pues es... me compromete más a ir mejorando lo que hemos hecho torneo con torneo, Luis. Nacho, con el gusto de saludarte por acá, Daniel Barba. Daniel. Un poco de lado el tema del Toluca y enfocarnos un poco en ti, en tu trabajo como director técnico, una experiencia europea longeva, ¿no? Seis años trabajando también con Javier Aguirre Osasuna, Atlético de Madrid, después tu etapa en el Huesca, diriges a la América, subcampeón ahora con los Diablos Rojos, has tenido un desarrollo como director técnico que es francamente pues envidiable, ¿no? Y ahora, pues está uno de los escaños o uno de los lugares más ansiados para cualquier director técnico disponible que es el de la selección mexicana. Han habido muchos colegas tuyos que se han empezado a candidatear, que han empezado a levantar un poco la mano. En tu visión, en tu visión en este túnel, a un mediano largo plazo, para Ignacio Ambriz está este deseo de algún día representar a la selección mexicana como director técnico y si no fuera quizás algo que te quite el sueño o no fuera algo que con inmediatez te gustaría hacer, ¿a quién te gustaría a ti ver como mexicano siendo el nuevo mandamás del tricolor? Mira, primero me gustaría que fuera un mexicano. Creo que hay gente capaz, yo creo que Miguel Herrera independientemente y creo que lo ha declarado que se equivocó en un momento más personal que deportivo, es un tipo capaz, un tipo con carisma hacia la afición, hacia los jugadores, por lo que lo conozco muy bien con él y siempre le he dicho cada vez que lo veo Miguel tú tienes que agarrar la selección y para mí es uno de los candidatos más fuertes que puede tener México. Después está Jimmy que ha hecho un gran trabajo y que conocería a la perfección a esta cámara nueva que viene saliendo. Después, bueno, Puse que también creo que se ha descartado en ese aspecto pero también para mí es un gran entrenador que en su momento no le fue bien y luego, bueno, también es cierto que la baraja se acorta mucho, pues hay gente como Tuca que está formado aquí, Ricardo que está formado aquí, que la verdad que son tipos capaces que pueden asumir la responsabilidad de la selección. Yo, la verdad que estoy enfocado en Toluca, tengo un gran compromiso con Don Valentín, con la afición de poder luchar y ser campeón y tú no me vas a dejar negar cuando me pasó en León, cuando fui campeón en León las posibilidades de llegar a la selección se abren más y no me van a dejar mentir ustedes, ¿no? Yo sí quisiera luchar para poderlo lograr pero yo creo que ante eso primero hay cosas que se tienen... Oye Nacho, perdón, perdón, Dani fue muy políticamente correcto, ¿no? A veces somos más alertados, pero es que eres una opción de la selección. De hecho, yo te haría la pregunta, ¿tomarías a la selección mexicana en 21 días que John De Luisa va a presentarse un nuevo plan de trabajo? Yo creo que primero y que lo contesto como soy, siempre contesto lo que pienso. Primero tienen que arreglar el problema del pantalón largo. Todo, hay mucha situación que no está bien. Pero tiene una ventaja, el tocayo tiene una ventaja. ¿Cómo que es Nacho? ¿Cómo que es Nacho? De los técnicos de la selección, de los últimos 22 años salen del Toluca, Mesa, Ricardo Lavolpe, el Chepo y Nacho, por los logros que tuvo, seguramente vas a ser, vas a estar candidato, aunque tú eres, tú estás enfocado en Toluca porque tienes una gran responsabilidad y le has enfocado. Al futbolista mexicano, ¿qué le falta para ese? Oye Nacho, perdón, perdón, es que antes de esa pregunta, Nacho, Nacho, nada más. ¿Cómo que está mal Nacho? Porque allí nos estás dejando, es un buen ejercicio de esta comunicación. ¿Cómo que está mal Nacho? ¿Qué está mal para decir? Desde tu punto de vista tienes 40 años en el fútbol, ¿qué está mal? Mira, ¿qué está mal? Luis, dime a qué mexicano le han dado la posibilidad de cumplir un proceso. Exacto. ¿No? Tú, vámonos atrás tantito. Los últimos dos campeones del mundo han respetado los procesos, sí o no. De acuerdo. Entonces, yo digo, bueno, ¿y por qué no se respeta uno? ¿Por qué siempre el mexicano parece que llega a apagar fuego y me tocó participar uno como Javier Aguirre? Javier Aguirre no han agarrado dos apariciones porque las cosas no salían. Vamos a arreglarla. Yo, primero, creo que realmente donde queremos llegar tiene que empezar desde arriba. Tenemos que presentar bases de decir, ok, ok, porque al final todos, todos los entrenadores que han pasado, llámese los extranjeros, los mexicanos, hemos llegado a donde hemos llegado. No hemos llegado al quinto partido. Salvo a Martino que ya no llegó. Bueno, que no llegó. Justamente. Sí, entonces digo, es que, Luis, ayúdame, y lo sé, lo poco que los escucho a mi tocayo, a Enrique, es simplemente, algo estamos haciendo mal. Primero, yo me voy a poner del saco de los entrenadores mexicanos. Somos pocos en la liga. Algo también no estamos nosotros haciendo para poder aprovechar las oportunidades que nos están dando para trabajo. después, no me gusta que se diga que el mexicano no está preparado. En mi caso, se están equivocando. No, o sea, yo sí puedo rebatirle a quien sea porque ha trabajado aquí en México, ha comido de México y no es bueno que sí. Es que al mexicano le falta preparación y Jimmy no está preparado. Fue tercer lugar de las Olimpiadas por casualidad. Entonces, no, yo que no. Luis Pérez se aventó cuatro años viviendo en España, aprendiendo, después tuvo un fracaso con la selección y yo pregunto ¿quién no fracasa? Fracasa el que no quiere trabajar, el que no lo intenta. Pero yo, en eso a mí sí me molesta, hablan, dicen, no digas y hables y después, peor que ya está afuera, empiezan a hablar. No, yo creo que para mí les reitero, la gente de la federación debe pensar que también en Alpes están equivocando. que después decidan al entrenador que decidan es el apoyo de ustedes, de nosotros que trabajamos en el fútbol, la prensa, los directivos, los dueños de los equipos, los jugadores, que todos realmente nos pongamos el saco que estamos dejando de hacer, que no estamos apoyando. Yo me pongo el saco y decir, oye, pues de repente mi alineación es de más extranjeros que mexicanos. Algo estoy haciendo mal, que yo también no le estoy abriendo la puerta a los mexicanos. Entonces, yo creo que es momento, momento, no vamos a tener nada de eliminatorias, de eliminatorias, vamos a tener partidos moleros, sí o no. y ahora, ¿quién va a querer jugar contra nosotros cuando todos van a estar peleando eliminatorias? Después, el entrenador que tú me digas que ojalá sea mexicano, no te haría un lado contra los extranjeros, que mira que yo también he trabajado fuera, es el que se decida si es mexicano, para mí sería mejor, si después en un partido de amistoso lo que tú me digas quieres contra Guatemala, no empecemos, que no era lo adecuado, a que echarlo, no se le ve nada a la selección, porque entonces, otra vez, ¿dónde va a quedar el proceso? Yo, es lo que más pelearía, lo que más debatería, no sé si yo el día de mañana puedo ser candidato, no sé, pero, digo, me puedo sentirme preparado, me puedo sentir preparado, como tú me dijiste Luis, llevo 40 años en el fútbol, ¿qué me espanta? Te lo creo que no me espanta nada. Nacho, ¿tienes preparado algún proyecto, se han acercado contigo, alguien de la razón mexicana para la calidad? Nada, 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 te lo digo claramente nada, no tengo ningún proyecto preparado, te reitero, me ocupa mucho lo que quiero hacer aquí en Toluca, tengo, me quedan todavía dos años de contrato, me gustaría cumplirlos, pero solamente te los cumpliré si tengo buenos resultados, o sea, de que si estoy preparado, no estoy preparado, que si tengo personalidad, que si no tengo personalidad, que no cumplo el perfil, que si cumplo el perfil, eso, para mí, secundario. Y en ese contrato, y en ese contrato, el cual nos menciona, le restan dos años, me imagino, debe de haber también alguna cláusula. No hay cláusula, no hay cláusula, no hay cláusula, eso, digo, siempre trato de ser un tipo muy abierto con los dueños, con los directivos, no hay ninguna cláusula, y es, pero no me inquieta eso, te reitero, me inquieta es que no se, que es un momento de, creo, un momento de todo mundo escarbarnos en la cabeza, en qué podemos aportar todos para poder decir que Mico le puede competir a cualquiera. A ver, Tocayo, te hago tres preguntas sobre eso. Si tú, si en tus manos estuviera componer el fútbol mexicano, porque evidentemente todos sabemos que a veces tenemos excesos, ¿cuál sería el número de extranjeros ideal en el torneo, para, para, por equipo? Para mí, siete. Siete. Jugarán cinco y dos en la banca. ¿Qué harías para, para, para competir? Porque no, no van a querer jugar contigo, y va a haber partidos moleros. ¿Cómo lograr ese nivel de competencia cuando el futbolista mexicano no compite? Porque no tienes descenso, no tienes ascenso, y de repente es muy cómodo para los jugadores. Convencer al jugador que no vas a tener, que de repente vas a tener jugar con, a lo mejor, tres o cuatro veces con Estados Unidos, tres o cuatro veces con Canadá, con la gente de, de Centroamérica, con la gente de Sudáfrica, una selección de, de África, de Asia, que te pueda dar la oportunidad de jugar y aprovecharlo. Y después, yo creo para mí, que para mí, en lo que yo pienso del fútbol, de lo que veo, hay una camada de jóvenes muy buena. Yo haría dos. ¿Aceso y descenso lo pondrías también? Lo pondría, lo pondría, porque hay un estado de confort, en el jugador mexicano por lo mismo. ¿La liguilla de 12? Es muy fácil, la verdad. Difícil hacer torneo largo, califican ocho, métete entre los ocho en un torneo largo, peleale, un año competitivo fuerte, eso nos daba. después viene otra parte, ya no, los equipos mexicanos ya no juegan libertadores, ya no juegan sudamericanos, la selección solamente tiene Copa de Oro, ya no tiene Copa Libertadores, digo, perdón, Copa América. Ya no hay Copa MX tampoco, que potenciaba a los jóvenes. Entonces, te digo, es un buen momento, independientemente, yo creo que, a ver, ayúdeme tantito y si... Ya con esto te bajaste, Nacho, ¿eh? Ni modo, no, 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 de técnicos mexicanos porque, mira, lo que nosotros estamos informados y enterados, por lo menos un servidor, es que si quieren la mayoría de los dueños un técnico mexicano, ¿no? Se está, se está, se está trabajando mentalmente en que quiere un mexicano. Ya los pusiste tú en la mesa todos, Bucetich no va a volver a tomar la selección nacional, ¿eh? Y entonces, porque aparte no la quiere y tú lo sabes también, seguramente te llevas con él, lo has platicado, no va a regresar a la selección mexicana. Es Miguel Herrera que sí anda platicando con todos, como siempre, el buen Miguel, le encanta y aparte creo que requeriría otra oportunidad. Jimmy Lozano por el tema de la medalla y porque con esta camada y el último técnico que ha hecho mejor jugar a sus equipos de fútbol en la Liga MX eres tú y no porque estamos entrevistando, Nacho, lo decimos constantemente, ese es el León y ese Toluca que rápidamente, en poco tiempo, de una inercia muy negativa, los volviste a ser competitivos y acabas de jugar una final. Esa es la realidad, eres candidato, ¿eh, Nacho? Lo eres. Y no me bajo, te lo juro que no me bajo, pero también debo de, soy mexicano, me da coraje que la, que la, que el México no juegue bien al fútbol, me da coraje que las cosas no salgan, que tenemos 120 y tantos millones de mexicanos, que hoy no seamos capaces de sacar laterales, centrales, contenciones, ¿no? Eso es, o que yo, que a mí me corresponde, no esté sacando, le esté dando más oportunidad a la gente, a la gente joven y a la gente mexicana. Eso, entonces digo, ¿por qué ahorita que realmente acabamos de sufrir un trancazo todos, porque hasta ustedes son perjudicados si México no está bien? O sea, todos, yo digo, ¿por qué no ponernos, hacernos primero una autocrítica? ¿Hay tiempo suficiente? ¿Por qué la, la presura, perdón, de querer poner ya un entrenador dentro de 20 días? ¿Por qué? Ni partido, espéramos. Exacto, ¿por qué no mejor cimentamos otra vez todo? Todo, y si sabes que apartamos, al que pongamos son cuatro años o son ocho años de poder decir, ahora sí, vamos con un proyecto serio, ahora sí vamos a trabajar, vamos a apoyarnos, vamos a abrir la puerta de alguna otra manera para que haya un buen diálogo, una buena crítica, porque las críticas también son buenas y constructivas entre todos. Periodismo, con entrenador, con jugadores, ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por qué, a ver, a los cuatro le pregunto, si uno, uno, dos, tres, cuatro, a los cinco le pregunto, ¿por qué a la mera hora de los cocolazos nos dividimos todos? ¿Por qué entre los mexicanos no nos ayudamos o nos protegemos, entre comillas? ¿Por qué todo tiene que venir de afuera? O sea, digo, ¿por qué, o sea, por qué siempre es eso? ¿Por qué? Una pregunta quiero comentarles. El entrenador anterior perdió, ayúdeme, dos o tres veces con Estados Unidos. Sí. dos seguidas en un año. Tres seguidas y dos finales. Exacto. Y si hubiera estado un mexicano ¿lo hubieran echado? Pregunta. Pero a la primera, a la primera. A la segunda. Sí, sí me entiende, no por culpar al señor, no tengo nada contra él, nada, pero simplemente ve los cómo, cómo, cómo es, por qué, o sea, digo, por qué equivocarnos, por qué cuando le tocó a Miguel, al profe Mesa, a Javier, al mismo Piojo, al Piojo lo echan por una, por algo que es provocado. O sea, eso, eso es lo que yo no he logrado entender. ¿Por qué entre nosotros no decimos, sabes qué, dale para adelante, llámese Miguel, llámese Jimmy, llámese el que ustedes me digan? Llámese Nacho, ya, 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 sí, sí, pero por qué no? Pero es que las estadísticas también son, son claras, Tocayo, mira, no ha habido un campeón del mundo, un campeón del mundo, que México va a estar muy cañón que sea campeón, pero no ha habido un campeón del mundo que, que cuyo entrenador no sea de la misma nacionalidad, uno solo no hay, todos los equipos que han sido campeones del mundo han sido con entrenadores de su país. Me estás dando, sí me dan a entender cómo es, cómo criticaron a Escalón, y no se habla, se rompa, no, no se rompa. Claro. Simplemente, él creyó en su trabajo, preparó a esa selección, los conocí a todos, y después, ayúdenme, referentes, Ayala, referentes, Samuel, Baruto y Mar. Claro. Un cuerpo técnico que los mismos jugadores admiraban, ¿no? Sí, claro. Y si eso le sumas a un director de selecciones nacionales como César Luis Menotti, que podía hablar con el técnico, y que decía, oye, a lo mejor por aquí, pues entonces estás en el camino correcto, porque estás en un consejo futbolístico. A ver, yo entiendo, las críticas para mí son aceptables, y son muy buenas, ¿no? Entonces, si hay un buen ejemplo, yo digo, ¿y por qué no lo seguimos? A ver, ¿por qué no apostamos por algo y así? Vamos a apostarlo. Vamos a jugárnosla con esto, y ojalá, digo, yo confío, creo mucho en Dios, y digo, ojalá y nos vaya bien a todos, o dele, vamos para adelante, pero mira Nacho, fíjate, al Chepo de la Torre, dos títulos con ese Toluque, y había hecho campeón a Chivas, y después de la selección mexicana, algo le pasó, y no volvía a levantar, el flaco Tena, Luis Fernando, medalla olímpica, ¿no? Luis Fernando, que había hecho ese título en el 97, con Cruz Azul, título con Morelia, el único que tiene el equipo de Monarcas, el único que tiene el grupo Azteca, ¿no? Lo hizo con el flaco Tena, y de ahí, la medalla, y no volvió a pasar. ¿Y por qué descartamos al flaco? para actualizarse, no todos están actualizados, yo sé que dices, me molesta que digan que no están preparados los mexicanos, yo algo que veo Nacho, y esto a lo mejor más allá de la pregunta, sino a manera de tertulia, y a lo mejor estoy equivocado, y tú que estás más en el ajo, me podrás decir, pero también el técnico mexicano joven, parece que quiere luego una oportunidad en primera división, como que no las va trabajando, no las va gestando, y entonces dices, oye, vas a la expansión, a las cantidades juveniles, y ahí hay un poco trabajo, tal es el caso que hoy, Jimmy Lozano es el técnico joven, hoy Rafa Puente, por relaciones que tiene muy bien estructuradas en el fútbol, le dan otra oportunidad en Pumas, y por un tema de presupuesto, pero de ahí para de contar, no hay técnicos mexicanos jóvenes. O por eso, en Puebla. Mira, yo por ejemplo, cuando se me acercan a mí, que yo siempre les digo, yo primero para darte un consejo, no soy nadie, simplemente yo te digo, prepárate, crea una metodología de entrenamiento para lo que tú quieres jugar, que para mí es una base importante, ¿no? Y después, entiende a qué equipo juegues, llegas, qué responsabilidad tiene, creo que también nos está pasando, yo te digo, es que luego nomás nos ocupamos de la cancha, cuando afuera de la cancha, también tienes que resolver los problemas. Entonces, yo digo, esa preparación, la debemos de tener, el diálogo con ustedes, soportar una crítica, la afición, los dueños, porque, a ver, yo digo, si poner en tus manos a un club que cuesta arriba de 50 millones de dólares, parece, como lo, como le hago para que funcione, nomás me voy a poner en mi rectángulo, y ahí entregar, que sí, es importante, sí, pero hoy, yo después de 40 años, y verlos a todos ustedes, conocer, a fondo, del fútbol mexicano, yo me tengo que preocupar por todo ese entorno, que no soy muy dado a entrevistas, ustedes lo saben, claro, que no soy dado a ponerme el mejor traje, no, porque no me gusta, yo soy yo, y no voy a confiarle a nadie, yo, si me siento como salir de panza, André, a lo mejor día de mañana salgo de Mocky, y decir, oh, mira este pinche payaso, ya se puso Smocky, pero digo, es una forma, digo, de que yo creo, para mí, insisto, estamos en un buen tiempo, para sentar unas bases, y copiar, los buenos ejemplos que hay, y que hoy son campeones del mundo. Oye Nacho, te queremos agradecer muchísimo estos minutos, tristemente, se nos acabó el tiempo, y ya nos comimos todo el programa, y hay muchos mensajes, pero qué gran charla, qué gran charla, nada, sé rapidísimo, si nos permites leer los mensajes, que nos gusta también, que la gente que nos ve, que nos escucha, que manden sus mensajes, saludos profe Ambris, ojalá un día regrese a la América, no, ese, para qué lo pone, que fue campeón, además fue campeón en América. No, no, espérate, mira Jordán, hola profe, para usted, quién es la pieza fundamental en el once del Toluca? Pues yo, desde atrás empezamos siempre, golpe y la, una estructura que tengo, el golpe es primordial en esa estructura. ¿Buscaría regresar a Europa por revancha, te gustaría? Hijo, mira, ya tengo, ya dentro de un mes cumplo 58 años, ya veo medio complicada, pero si se me da, la verdad que soy de riesgos, y me tiraré de cabeza por sacarme esa espinita. Dice, y está bien tener la cantidad de extranjeros hoy en día, o de verdad perjudica al jugador joven mexicano, dice Luis Carlos Herrera. Yo creo que Luis, no, no porque traiga algo contra los extranjeros, pero creo que también el mexicano se tiene que preparar joven de saber aprovechar esas oportunidades que poco hay. Pues Nacho, todo el éxito, ahí estaremos en las transmisiones del equipo del Toluca, para que las escuchen en Grupo Radio Centro, en Radio Centro Deportes 1030, en la plataforma secretaria de la Octava Sports, y a otra final, después de ese, después de hablar contra el equipo de Pachuco, a mí me quedó claro cómo la afición se volvió a conectar, no se fueron, se quedaron con todo, y la adversidad, Nacho, qué momentazo. Mira, hay un tema rápido, ya sé que se acaba, que me dejó muy marcado, el partido del Iberkusen, cuando vi el estadio, dije, guá, cáteras, qué padre sería que la gente regresara, creo que el equipo ha conectado con la, afición, es cierto que, el torneo que viene es mucho más responsabilidad, se lo he dicho a los jugadores, no podemos dudar de lo que venimos haciendo, tenemos que comprometernos, yo me he comprometido con Don Valentín, de poder lograr hacer otro gran torneo, y poder levantar esa, esa onceava, porque, ¿por qué? Porque, por la conexión con la gente, y la gente está ávida, ávida de un título. El sábado, los esperamos, siete de la noche contra el América, abrirlo, y además, por la forma en la que lo eliminaron, va a estar sabroso, Nacho, todo el éxito, y en verdad, muchas gracias. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos. Feliz año. Feliz año, un abrazo. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego.